Yo soy Cristian Salablanca Díaz, soy artista costarricense y actualmente vivo y trabajo en Costa Rica en una provincia que se llama Heredia, en un barrio que se llama Guararí, que ha marcado un poco también mi forma de proceso artístico. Para esta exposición el proyecto que presento se llama Con las palmas de la mano, con las plantas de los pies, que es un proyecto escultórico pero también que tiene una parte sonora que se desarrolló a lo largo de un año más o menos, que en el año pasado se empezó con una residencia aquí en Tabacalera y se hizo como un proceso de investigación yendo a Chillida del ECO, conociendo un poco la obra de Eduardo Chillida, porque también esa es otra cosa interesante del proyecto que cuando yo encontré mis primeros encuentros con Chillida fue en esta ocasión, porque el encuentro que yo tuve con una obra de él fue una fotocopia de su obra, entonces hay una cosa de que no podía como abordar la investigación con algo tangible, entonces ocurrían cosas que no estaban como visibles, entonces eso marcó mucho también de estudiar un poco la parte de la escritura, de como influenciarse un poco con eso, influenciarse mucho también con formas de él de plantear las dinámicas o los significados en su obra, digamos, y más que todo hubo como mucha relación con la parte gráfica de su trabajo y su escritura, que tiene una serie de dibujos que a mí me llamaron la atención porque era algo que tal vez no era tan conocido en mi parte, que eran los dibujos de, pues como una especie de dibujos botánicos, pero que lejos de ser algo científico, era una relación más intuitiva con el espacio y con las formas orgánicas en el espacio. Paralelo a eso, cuando se propuso ser parte de este proyecto, yo ya venía trabajando una relación entre el cuerpo y las plantas, siempre desde el dibujo, entonces por ahí fue que entré y ya pues todo el proceso de investigación de campo, visitando algunos lugares, encontré que había una relación como cultural entre algunos objetos sonoros o musicales, que también, pues por lo menos en Costa Rica y en algunas partes Centroamérica, también vinieron como juguetes o como otro tipo de, como que esos objetos funcionaban desde otro lugar, pero siempre estaba vinculado con el sonido. Se basa también a partir de una experiencia, yo trabajo mucho con experiencias familiares, experiencias o narraciones que tienen un encuentro familiar con, valga la redundancia, con mi entorno cercano, que es mi mamá, mi papá, mi familia y sus tradiciones. Y una de las cosas interesantes fue que en ese mismo, en paralelo a esa invitación y el proceso de investigación, mi mamá como que tuvo un conflicto con un gusano que se comió una hoja de su jardín. Y para mí fue interesante porque pues ahí se generaron preguntas y respuestas que fui encontrando con eso, como algo que no vemos genera algo, tal vez no era un conflicto, tal vez la planta le estaba dando de comer y en ese acto de comer también la planta estaba escuchando, entonces, o había, hacía parte de un proceso musical. Entonces, es como que esas cosas donde se encuentra el humano, otras especies y las plantas, que las plantas fueran el lugar de encuentro o lugar de vínculos, me llamaba mucho la atención y pues surgieron este grupo de esculturas que se emplazan como instrumentos sonoros o como objetos sonoros, pero que el sonido ocurre tal vez en algo que tal vez no es visible, que era como eso que tal vez quería buscar y se creó un archivo como sonoro que está en la página web de Tabacalera, hay un vínculo con QR que tú puedes entrar y ahí es como la activación del instrumento, que ocurre desde otros lugares, desde otro plano, tal vez no físico, pero sí como archivo que me interesó bastante que fuera desde ese lugar. Bueno, se va a encontrar con un grupo de objetos que en su total son ocho, es como que están en diferentes formatos y técnicas y tipos de materiales, algunos están puestos como desde una forma como escultórica, como instalativa, otros están puestos como como se presenta un instrumento y muchos de esos instrumentos tal vez tengan sintonía con tradiciones populares del país vasco, como la cultura vasca, como la chalaparta o las tarrañuelas, que es como aquí parte del proceso de investigación fue ir al museo, al Soinuenea en Ollarsun y uno de los encuentros que tuvimos con una chica que trabajaba ahí fue que nos mostró cómo con dos piedras se generaba sonido, entonces hay como ciertos materiales que iban ocurriendo que me interesaban como llevarlos en la parte escultórica, también el uso de fibras naturales, aquí también parte de la investigación era que encontraba como una relación histórica con la producción del lino que es un poco parecido como la producción de la cabulla o el enequén o el fique que en Latinoamérica es producido de una hoja, o sea se extrae de unas hojas y me interesaba también utilizar esos materiales que funcionan ahí y una cosa muy importante era tener ese proceso como manual de producción de las esculturas o de los objetos sonoros, que estuviera vinculado con un proceso manual, entonces muchas de las piezas tienen una forma como más de técnicas artesanales y otras sí como más, no tan industriales, pero sí con técnicas que vienen, por ejemplo, el vidrio soplado que viene como una técnica artesanal, pero también hay una fabricación como un poco más industrial y como que juega un poco con eso, más que todo con llevar ese proceso manual, llevar un plano también significativo que tal vez me acuerdo de dos imágenes que fueron fundamentales del proyecto, que fue un dibujo de unas manos que tenía de Eduardo Uchillida y una hoja flotando, entonces como que yo como que encontraba en esas dos imágenes como algo que lo vinculaba, tanto la idea de las manos, abstraer la idea del tacto, que a mí me ocurría, me llegaba de ese lugar del instrumento que es como abstraer lo táctil que se dan los instrumentos y luego la cuestión esta de la representación de lo natural en esos dos planos, también la vegetación y el cuerpo humano, entonces como esas relaciones que habían entre esas dos imágenes fueron fundamentales para el desarrollo de este proyecto. Somos Bea Ortega Botas y Leto Ibarra y juntas llevamos el proyecto JUF, para este encargo lo que hemos hecho ha sido partir como del interés de Chillida por la poesía, como por ejemplo en su serie de obras La casa del poeta, y a partir de ahí enfocarnos en el contexto específico en el que surge la poesía, en el contexto inmediato, es decir, donde se sitúa el habla. Sí, a ver, teníamos como un interés por pensar, a ver, cómo decirlo, como pensar de qué formas el cuerpo aparece en el lenguaje, y entonces a partir de ahí nos fijamos en la puntuación, porque la puntuación tiene esta capacidad como de marcar las pausas para que respire un cuerpo, marcar el ritmo, la entonación, es como entre nosotras todo el rato pensábamos como que la puntuación tiene la capacidad de emular a un cuerpo en el lenguaje, y de ahí viene un poco todo. Y para la obra Soca Salto, la idea es trasladar de una manera muy libre la puntuación a una comba motorizada, entonces pues con el golpe en el suelo la comba genera un ritmo, se genera también una corriente de aire, y se invita a los cuerpos a que participen en ese movimiento o estructura, y es precisamente esta idea como de invocar un cuerpo pero sin hacerlo presente, la que nos permite enfocarnos más en las cuestiones ambientales. Sí, la comba y la puntuación nos sirven como para pensar estrategias en las que afectar un entorno o al menos prestarle más atención al entorno. Una de las estrategias es la ausencia, como dice Leto, pero otra puede ser lo colectivo o el juego y el placer, o de pronto poder engancharte en un ritmo preestablecido, o no sé, o bueno, ese tipo de cosas. Y la serie de dibujos SWING lo que hace es mantener este interés por cuestiones de situación, pero prestando más atención a la idea de sostenimiento y poder. Entonces hemos dibujado unos ejercicios así de equilibrio, como el acople entre cuerpo y bicicletas, o experimentos de ciencia caseros con el centro de gravedad. Sí, al final también hay otra manera de pensar como el equilibrio y las alianzas entre distintos elementos, que siempre tienen que ser como una negociación para un momento breve, entre la potencia y el deseo también, que lo entenderéis mejor al ver los dibujos. El proceso de creación ha sido una pasada, la verdad, porque ha sido muy prolongado, con muchas conversaciones con la comisaria, con Soledad. También la visita que hicimos, creo que fue en octubre o en noviembre, a Chigida Lecu fue muy importante para nosotras, porque, como decía Leto, nuestro acercamiento a la obra de Chigida fue a partir de sus escritos y toda esta importancia que tenía la poesía, pero fue muy importante, más allá de ver sus esculturas, ver su biblioteca. Y Nausicaa, de Chigida Lecu, nos mandó como todo el registro de su biblioteca, que fue como también un, no sé, fue muy importante para hacernos a la idea del peso que de verdad tenía la poesía en Chigida. Y luego trabajar con Tabacalera, con todo el equipo también, todo facilidades, como esta pieza, Socasalto, se produjo aquí. Hicimos como toda una investigación con cuerdas, porque primero había una sintética, luego compramos otra que se deshacía, porque el impacto es, claro, va a estar muchos meses haciendo esto. Y en la tienda nos aconsejaron que tenía que ser esta, de toda la vida, que es la de cáñamo, que al final nos dijeron que duraba más que las sintéticas. Y nos gustó mucho el olor, porque claro, la compras y viene, o sea, tiene un olor como súper característico que a mí me llevó a mi infancia. Sí, eso se ha perdido, hubo un momento que pensábamos, ah, qué guay que la sala va a oler también a comba y tal, pero la verdad que no, eso se nos ha ido. Soy Elena Ixcoa, creadora de Apodaca, y mi práctica principalmente se centra en la escultura, pero, bueno, acompañando a este trabajo de creación físico con la materia, siempre estoy también en la composición de pequeños poemas, que surgen muy ligados al proceso creativo y también como a mi momento vital y a los paseos como pequeños lazos, pequeños hitos, así como puntos a los que agarrarme en este espacio. Y luego, desde hace bastantes años, también vengo haciendo performance. Generalmente siempre también en contacto con las esculturas, a veces con estos poemas, y sumergiéndome bastante en una investigación con la voz, con el sonido, pero bastante con el canto, con los silbidos, las repeticiones, la resonancia en el espacio, a partir a veces de estos pequeños poemas cantados, pero luego mucho de improvisación. Traigo este conjunto de piezas que han sido creadas para aquí, a partir de la invitación de Sole a participar en Topal e Cuac, esta exposición que a ella le convocan para hacer algo en relación al centenario del nacimiento de Chiguida, y bueno, ha ido evolucionando desde la primera propuesta, que igual le lancé, de hacer quizá una pieza más grande, pero que fuera desmontable, porque últimamente venía yo trabajando en piezas grandes, en un proyecto RiteChack que he hecho en Azcuna Centroa, y quería hacer algo de eso aquí, pero quizá que fuera una pieza desmontable, un poco como recogiendo, bueno, trabajo en Apodaca, en un terrenito, hay unas casetas en el entorno de la Sierra de Arrato, y quería de alguna forma recoger esa orografía, traerla como a una pieza mutable, venían ideas también de lo del lavadero, como arquitectura que recoge la orografía circundante, el sonido, el agua, pero luego, con todas esas reverberaciones, al final he trabajado en piezas autónomas, pero que forman un conjunto, trabajadas en esta especie de casetas, que mucho tiene que ver también con los lavaderos, arquitecturas medio cerradas, en las que el paisaje está todo el rato en funcionamiento alrededor, un lugar al que yo voy siempre también caminando, y pues ahí han ido, en estas dos casetas en el terreno, han ido apareciendo estas piezas, que es un proceso totalmente intuitivo y en continua evolución, que se nutren unas de otras, como para ir conformándose, a veces de su propio cuerpo e imagen, pero también con transvase de elementos, he utilizado algunos materiales del entorno, como pueden ser estos palos, o raíces, cosas que ya tienen como una significancia para mí bastante, o sea, como que inician la forma ya esos elementos, pero luego introduciendo muchos textiles en coladas de escayola ya pigmentadas, he hecho el pigmento en el agua, cuando hago la escayola ya está tintada, y ahí es donde introduzco las telas, cuando la escayola está todavía bastante líquida, sin fraguar, y entonces, bueno, pues todas estas formas que aparecen son como el resultado del fluido también, de la escayola agua, o sea, esos chorreos, esas arrugas, también, bueno, ese cuerpo flexible, que es la tela, que tensado en cierto modo, con otros elementos más rígidos, pues eso, deja ver cierta como elasticidad, ciertos apoyos, apareciendo también ciertas arrugas, ciertos ritmos, es una manera de trabajar muy, muy, muy performativa, en la que puedes venir con algo preconcebido, pero siempre se toman las decisiones en el momento, en las que te influye mucho lo que tú traes, lo que has ido dejando por el paseo, lo que el paseo te está dando, y luego las propias piezas de las que te rodeas, que mientras estás haciendo en una, estás viendo otra por el rabillo del ojo, entonces, esa manera de trabajar como totalmente sumergida y rápida, pues a mí me gusta mucho, porque, bueno, vas liberando como el cuerpo, dejas que el movimiento te guíe, y encuentras muchas sorpresas que te nutren, quieras o no, aquí todos conocemos el trabajo de Chillida, sin haber tenido la necesidad quizá de meterte en una investigación profunda, es algo con lo que he convivido desde siempre, sí que es verdad que a partir de esta invitación, pues, bueno, pues he estado más atenta, también tuvimos esta visita a Chillida Lecu, pudimos ver algunas otras cosas que no había visto hasta ahora, estuvimos en la biblioteca, en su archivo, sí, va a estar la exposición todo el verano, y para cerrar, no sé si es el 5 de octubre, Sole, la comisaria hará una visita guiada, y ese mismo día me han invitado a hacer una performance, que yo le he llamado como acción cantada, que se llama, Toda la noche ha llovido fuera, que es como un trocito de una pequeña canción, que improvisé yo con un, bueno, a veces grabo vídeos como en la naturaleza, pongo en Instagram y así, en los que, bueno, pues observando el paisaje, hago una toma y ahí improviso una pequeña canción, ¿no? Si no te mojas los pies, no te enteras, Toda la noche ha llovido fuera, y tiene musiquita y eso, y bueno, cuando me pidieron para la performance, pues dije, venga, Toda la noche ha llovido fuera, que tiene mucho que ver también con cómo se han hecho estas piezas durante la primavera, muy en contacto con la climatología, porque lo he hecho en un sitio ahí en el campo, y bueno, pues para mí era importante como estas mesas, esta línea, que un poco nos permite recorrerlas por un lado y por el otro, como algo, como un río, como lo que sea, y mi idea es poder caminarlas, e improvisar con la voz y con la canción, en relación a estas obras mías, y también un poquito a todas las que hay en la sala de las otras artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!